La instalación de software libre en ordenadores a estudiantes, en darles conocimiento de que existen licencias que pueden dar para sus propios proyectos, ya sean de software como artísticos, como de cualquier rama del software libre. Yo me dedico en principal a la parte de dar ayuda y soporte a estudiantes o, por ejemplo, en la Facultad de Políticas también hemos instalado todas las aulas con software libre en todos los ordenadores. Entonces, eso es parte también de un trabajo que yo realizo dentro de la afición de software libre. Entonces, nosotros tenemos un formulario abierto en el Drive, compartido con la unidad de calidad ambiental, la UCA, de aquí, de la Universidad de Granada, el cual está abierto y tienen casi todas las escuelas de la Universidad de Granada. Y también está abierto afuera del ámbito universitario. Entonces, cualquiera que quiera darnos equipos, ya sean desde proyectores, PCs, monitores, periféricos como teclados, ratones, routers, viejos… Entonces, nos rellenan este formulario y nos llega una notificación al propio correo de la universidad. Es el correo de ayudasl.es. He puesto lo del RedMine porque, de hecho, esta charla era otra charla que hice en el Open Source Code de Málaga hace poco. Entonces, la quería partir porque también hablaba del reciclaje. Y en ella hablaba del RedMine, que es un sistema de tickets que tenemos interno en la oficina de software libre para poder llevar un reporte y una evolución del trabajo que realizamos. Llevamos realizadas 20 campañas de donación y actualmente estamos en la segunda campaña de donación, comenzando con otra enumeración y con el soporte por parte de un patrocinador que nos está patrocinando estas dos últimas campañas. Y, si no, serían 22 campañas. Un total de cerca de 500 ordenadores se han donado. Se ha dado material también al Congo y a Bolivia y a Perú, creo que fue. Nos pidieron si teníamos material para darles. Entonces, reunimos unas enormes cajas con gráficas, tarjetas de red, memorias, periféricos, algunos monitores planos, porque también no podíamos mandarle… Bueno, nosotros creo que hemos recogido casi todos los monitores cabezones de toda la universidad, de toda la UGR. Hemos movido, no sé, cerca de 500 o 600 cabezones y pesan los… Sí, sí, los grandes, grandes. Sí, sí. Yo creo que había veces que íbamos a un aula y nos encontrábamos con 50 cabezones de aquellos y nos caían unos lagrimones. Bueno, esta foto es un poco el almacén que tenemos en el edificio del CEBU, que es el centro de enseñanzas virtuales de la Universidad de Granada. Tenemos un almacén en el cual recogemos y guardamos ahí los equipos y en el que empezamos a hacer como una parte de revisión de todos los equipos y de todos los periféricos, y cabezones y monitores y todo lo que nos llega. Aquí se puede ver la entrada en la foto de la izquierda, en esta, y ahí se ve lo que es el fondo de la derecha. O sea, tenemos ordenadores en casi todas las paredes del almacén. Ahí tenemos… Ahora nos ha venido una… No es una inspección, sino nos han dicho que deberíamos tenerlo de una manera, con más enchufes, con menos altura de los ordenadores y realmente ahora tenemos mucho menos del volumen que hemos llegado a tener en este almacén, que ha sido bestial. Todo comenzó, además, en un almacén que tenía la Universidad de Granada, que creo que ni sabía que lo tenían hasta que lo descubrimos y era en peligro, me parece que era. Y tenían un almacén enorme con unas estanterías de hierro que llegaban al techo este, seguramente, sí, casi. Tenían hasta un proyector de cine antiguo de acero, tenían… O sea, no te lo puedes ni imaginar lo que había allí. Allí había, pues eso, de cabezones, PCs, periféricos a punta pala, impresoras, escáner… Aquello había ahí lo más grande. También había mucha mierda y mucho polvo, eso sí. Entonces, ahí empezó la primera campaña, que sería la segunda campaña. La primera campaña fue una campaña de cambio de portátiles por camisetas, que fue la que yo conocí a la oficina de software libre. Y la segunda campaña empezó en peligros. A raíz de ahí, pues entonces conseguimos la oficina en el Cebu y entonces nos apropiamos ahí, en cierta manera, de este almacén, en el cual sirve un poco de taller de trabajo. ¿En peligros tenéis algo? En peligros lo abandonaron. Quiero decir que es que estaban pagando la luz, el agua, el wifi, todo, el alquiler, todo, de ese local. Pero no hay local ahora en peligro. Yo, nosotros nos hicieron vaciarlo, claro. A ver, de hecho, hasta hoy que nosotras tampoco sabemos tener todo. Aquí yo he ido cerca de la peligro, entonces, no, 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 no. Sí, sí. Bueno, aquello, bueno, aquello, pues se ve que, como muchos más que hay, también del ayuntamiento, hay montones de locales por ahí que no saben ni que los tienen, y están pagando luz, agua y de todo, o sea, sí, es verdad. Y eso dicho por el ayuntamiento de Granada. En las recogidas, normalmente solicitábamos una furgoneta al CESIR, al centro de redes de aquí de la Universidad de Granada, y nos prestaban esta furgoneta que se ve en la foto, que es una berlingo, con la cual, habiéndonos llegado la citación de los formularios de recogida, les dábamos nosotros un día en el cual nos íbamos a pasar con un código que queda registrado en cada entrada del formulario. Un código para que verificaran que éramos nosotros los que teníamos que recoger, porque nos hemos encontrado a llegar a sitios y ver a los gitanillos ahí con las furgonetas, que entraban a llevárselos, vaya, entonces, decían, se quedaban un poco como diciendo, ¿a quién se lo damos? Entonces, hicimos también, pues, que quedase automatizado lo del código para poder entregárnoslo a nosotros, aparte de los nombres y los DNI de cada uno. Aquí estoy con mi compañero José Alonso, que también se dedica al tema de reciclaje y al llevar el portal de Open Data de la Universidad de Granada, recogiendo esto, creo que es en la facultad de…, no sé, por ahí, por cartuja. Aquí es con Renato, con la furgoneta que al final nos han dejado, que es una furgoneta que tenía el CESIR, que la dejó como más abandonada, porque tenía coches nuevos y nos dieron esta, y está aquí en el parking del Cebu. Y él, de la izquierda, bueno, derecha vuestra, Renato, yo y José Alonso, que somos los que nos encargamos, en principio, de todo el tema del reciclaje. El reciclaje, para que tengáis idea, es un trabajo titánico, o sea, nos llega recogidas, pues, de 20 equipos, de 30 equipos, de gente que no pone tampoco ni lo que hay que recoger, sino que te dicen material diversos o materiales varios. Y nada, llegamos y lo mismo, pues, mira, aquí hemos recogido varias veces. Aquí resulta que tenía un sótano aquí abajo, que es un sótano que parece ser el castillo del horror, porque son unos túneles muy cerrados y unas escaleras que bajan abajo y allí tenían lo más grande. Había un aula, una sala bajando a mano izquierda, que, bueno, yo me hinché a hacerle fotos porque decía que esto era como un castillo de terror ahí. Bueno, pues, tenían acumulados torres con impresoras, con periféricos, y según íbamos sacando nos íbamos encontrando más cosas por detrás, pero que teníamos que apartar muchas otras cosas que no eran nuestras, no eran nada informático, no era nada de lo que teníamos que llevarnos, pero teníamos que apartarlo para poder acceder a lo que había detrás. O sea, que creo que estuvimos dos días sacando material ahí y con una traspaleta y un palet que nos proporcionaron por el tema de las obras, pues íbamos sacándola hasta la entrada y dando viajes con la furgoneta. Por eso decía que es un trabajo titánico, porque todo lo que recuperamos no sirve todo. O sea, hay ordenadores que arrancan la primera vez y que cuando le estás instalando software libre, bueno, nosotros instalamos software libre, ahora hablaré de esto, cuando lo estamos haciendo y vuelves a apagarlo, a reiniciarlo y ya no arranca, porque la fuente de alimentación, del tiempo que llevan, cuanto le hayas pegado después de mucho tiempo sin encender, vuelve a encender un par de veces, pues te tira abajo. Entonces, unas son las fuentes de alimentación, otras son los módulos de memoria que no están bien, la propia placa que no está bien. Entonces, es un poco jugar con todo lo que tenemos para sacar equipos que estén en condiciones. Aquí, como podéis ver, aquí hay unos cuantos cabezones que aún nos quedaban y aún nos quedan por ahí todavía. La foto que se ve así todo ahí, esta es de aquí, de Políticas. Ahí está, sí, esa es de aquí, de Políticas. Ahí es como estaba todo lo que nos encontrábamos. De hecho, muchas de las recogidas han sido así, de bestiales. Esto es en el almacén, como lo tenemos configurado en el sentido de que, según vamos preparando, vamos creando nuevas filas de equipos preparados para las campañas, pero no solamente campañas de donación. Nosotros hacemos unas campañas de donación en las que se presentan cualquier asociación sin ánimo de lucro. Entonces, se interesan por el material que tenemos y optan, pues mira, yo quiero dos PCs y una impresora y un proyector y tal. Entonces, según las especificaciones de las propias asociaciones, se le hace un estudio que haría, pues normalmente lo suele hacer JJ, con Renato o conmigo, y en los cuales vamos dando por puntos, ¿no? Un sistema de puntos, vamos dando, pues algunas asociaciones tienen antes que otras. De hecho, damos los ordenadores en campañas de donación, que, como decía antes, íbamos con 20 campañas. Ahora estamos también haciendo campañas de donación a colegios. De hecho, hemos ido a un par de colegios y hemos rellenado varias aulas de ordenadores con software libre. Y aquí podéis ver cómo estamos preparándolo, cómo vamos limpiando las partes móviles, los módulos de memoria, las gráficas, las tarjetas de red, todo lo que tiene, pues lo vamos limpiando, lo vamos testeando, que todo funcione bien. Esto es unos hackatones, no sé si sabe lo que es un hackatón. Un hackatón es un evento en el que mucha gente va a hacer cosas, ¿no? Pues un hackatón, nosotros se nos ocurrió la idea, bueno, la idea de los hackatones viene de Pablo, nuestro compañero que está sentado por ahí, pero este hackatón se nos ocurrió para hacerlo con ordenadores. Entonces, ¿qué era? Que se abrió, pues para que quisiera venir a echarnos una mano para sacar lo más pronto posible todo lo que teníamos, porque llegó un momento que se nos acumulaba demasiadas cosas y entre el trabajo que también supone la oficina de software libre, aparte del tema del reciclaje, que son charlas, que son soporte, que son otras tareas que realizamos, no podíamos. Entonces, abrimos estos hackatones y vino pues mucha gente. Entonces, la gente hicimos grupos y le dijimos lo que queríamos hacer y la gente pues iban testeando, además nos lo pasamos muy bien en los hackatones. Este es la gente que acudió al primer hackatón, este también del primero del segundo hackatón y preparábamos equipos. Estas son las bases. Eso, lo que iba a decir ahora, lo de… Esto es una charla-taller, a eso también es otra. Cuando nosotros donamos los equipos, cuando ya se han definido todas las asociaciones que van a recibir donación de equipos, proyectores, impresoras, cualquier cosa que hayan pedido, están obligados a mantener el software libre que va en esos ordenadores durante un año. ¿Por qué? Porque durante ese año por lo menos que se den el poder investigar qué es esto del software libre, qué diferencia hay entre el Windows que usaban habitualmente o el Macintosh con el software libre. Entonces, durante ese año no pueden desinstalar a los hombres, pueden hacer lo que les dé la gana porque nosotros no vamos a ir detrás de ellos, pero en principio es un contrato que firmamos como un acuerdo de que van a, como mínimo, mantener ese año. También por otras razones por las cuales esos equipos son un equipo un poco antiguo y cuando les metas un Windows 8 o un Windows 7 no van a dar igual de bien que estas distribuciones que preparamos nosotros. Tienen que venir a una charla a taller que es un poco una intro a la imagen, a la distribución o al sistema operativo que llevan esos equipos. Ahí les hablamos de libre office, les hablamos de que pueden abrir un PDF sin tener que descargarse un programa, de que pueden descomprimir un paquete raro, un zip sin tener que descargarse un programa y piratearlo, de que tienen navegadores que pueden navegar, de que van a estar seguros, de que el sistema va particionado por una serie de maneras para que no sea tan vulnerable como otro sistema operativo. Les damos un poco la diferencia de todos los programas que llevan. Esto es en el CEU y esto es en la oficina de software libre de otras charlas que hemos dado. De hecho, hemos dado ya más de 20 charlas porque en todas es obligatoria la asiduidad a la charla. Y ahí quería hablar aquí de la imagen. Eso es. Nosotros normalmente buscamos unas imágenes, no sé si sabéis lo que es el software libre, Ubuntu lo conocéis, ¿no? Ubuntu Debian. Bueno, pues nosotros lo que intentamos es buscar una distribución de software libre, pero que sea muy liviana. ¿Por qué? Porque los ordenadores normalmente llevan un giga de RAM y algunos dos gigas de RAM. Los procesadores son desde Celeron a Pentium 3, Pentium 2, Pentium 4, o sea que son ordenadores que ya tienen unos años. Entonces, tampoco les podemos meter unas imágenes con unos grandes gráficos y que pesen demasiado. Entonces, buscamos imágenes bajas en rendimiento, como puede ser el Ubuntu, el Minino, que es una distribución gallega basada en Debian, y Q4, que la encontré no hace mucho, y lo que tiene esa distribución, Q4, es que es muy similar a Windows XP. ¿Qué pasaba? Que muchas de las asociaciones se preguntaban, nosotros les preguntábamos, ¿para qué queréis los ordenadores? Y la mayoría de las asociaciones quieren los ordenadores para labores ofimáticas, para mandar correos, para guardar contabilidad con hojas de cálculo, o sea que no necesitan unos grandes ordenadores ni unas grandes gráficas para desarrollar programas de edición de fotografía o de edición de... Entonces, la gente nos preguntaba y nos decían, ya, pero que es que la papelera viene aquí y la barra de tareas. Entonces, encontramos esta, Q4OS, y es muy, 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 muy parecida a Windows XP. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente ya cuando la veía, ya te ponían otra cara. ¿Por qué? Porque de entrada estaba el menú a la izquierda, la papelera la tenían también más o menos a la izquierda de la pantalla, la parte superior, y las herramientas que tenían, realmente cuando les preguntabas, te decían, no, hombre, yo uso el Word este de Windows, entonces le enseñábamos el LibreOffice y le decíamos, ¿qué es lo que hacéis? Pues mira, hacemos hojas de cálculo y tal, y se las hacíamos en el momento. Oye, y esto, si yo abro un documento, ¿lo podemos abrir con el LibreOffice? Pues se lo abríamos, lo podíamos exportar a varias versiones del Word, lo podíamos exportar a PDF, y veían que con todas estas herramientas no necesitaban tener que bajarse herramientas para poder hacer estas cosas, y eso es lo que más a la gente le ha ido llenando en los talleres que dábamos, ¿no? Que se pensaban que iban a llegar, pues eso, con un Windows o algo, y cuando les hablabas de software libre les sonaba todo a chino, pero de hecho se han ido presentando en muchas más campañas solicitando más equipos, porque les ha gustado la experiencia y han entendido que realmente es un poco lo que hablaban antes de la adolescencia programada, ¿no? O sea, si tú tienes un ordenador para realizar tareas de ofimática o tareas de navegar y de descargarte cuatro cosas, ¿y eso para qué necesitas un i7 o para qué necesitas una gráfica NVIDIA de dos gigas dedicada con ocho gigas de RAM, cuando resulta que con un procesador, un Intel Pentium 4, con un giga de RAM o dos gigas de RAM, puedes navegar totalmente igual, puedes ver unos vídeos de YouTube, puedes realizar operaciones de ofimática, puedes descargar cosas, puedes compactar, descompactar archivos, igualmente. Entonces, la gente, pues, en cierta manera, había un poco de feedback con eso, ¿no? Con decir, ostras, pues, sí se puede hacer. Aparte de todo esto, también hacemos campus de software libre, porque nos gusta, igual que las asociaciones de poder enseñarles lo que se puede hacer con ordenadores a los que se consideran que no valen. Con software libre también nos gusta a los niños, pues, enseñarles a trabajar y a ver herramientas, una alternativa a lo que ven en casa la mayoría, ¿no? Que son programas con Windows o programas con Apple, con Macintosh. Entonces, pues, les enseñamos Scrap, les enseñamos a hacer presentaciones, a publicar cosas, a navegar seguros, a saber lo que es un buscador y lo que es un navegador, a diferenciar un poco, a saber lo que más o menos puede ser seguro. Entonces, también hacemos, hemos hecho campañas de Open, de Code Or, que venían los padres con los críos y nos facilitaban el aula de la escuela de informática, nos prestaban aulas para que pudieran trabajar. De hecho, todos los ordenadores que veis, todos tenían Ubuntu y todos tienen software libre y los padres se involucraron bastante con los críos en ello. Entonces, esto son cosas que hacemos. Esto son otras aulas para un campo que tuvimos que llenar con ordenadores. Bueno, estos tres son ordenadores reciclados y los hicimos un campus. Nosotros hacemos unos campus de verano desde la OSL y este año, pues, o sea, el año pasado no teníamos aulas. O sea, las aulas tenían que ser con aire acondicionado y había uno o dos que no tenían aire acondicionado. Entonces, nos pusieron en los barracones, pero no tenían ordenadores. ¿Qué hicimos? Dotar todas esas aulas con ordenadores reciclados. Pues, se pudo dar el campus. Bueno, estuvo Pablo de profesor, tuvieron algunos problemas porque no había conexión de cable Ethernet, tenía que ser por unos pinchos Wi-Fi y a veces se caían porque eran muchas conexiones simultáneas saliendo del mismo sitio al Wi-Fi, pero se pudo hacer el campus. Entonces, se demostró que con esos ordenadores que la gente considera que no sirven, que tal, se pudo hacer un campus de dos semanas para niños. Este es el campus infantil, estas son las aulas y, bueno, lo que quería decir es que los manuales que hacemos para estas asociaciones también los tenemos en abierto, en un documento André compartido y que pueden verlo. Pues, más que nada, es eso. La labor que realizamos, yo creo que es una labor muy importante en el ámbito de concienciar a la gente a que realmente piensen para lo que tienen las cosas, porque los móviles pasan lo mismo. Hay gente que te llega y dice, es que me quiero comprar el último modelo de tal y cuando le coges el móvil, lo que decía Alex, resulta que es que lo que está haciendo con ese móvil lo puede hacer con un móvil de hace cuatro y cinco años perfectamente. Ya está. Muchas gracias. Aplausos Aplausos